Para continuación, complaciendo la penición de este señor, vamos a traerles, recién llegado desde Valencia a España. Una receta que hemos ideado nosotros, pero que nos gusta compartir con todo el mundo, porque es la receta de la felicidad eterna. Es muy sencillo. Para cocinarla solamente tienen que trocear en trozos excelentemente pequeños y poner a rehogar en una gran sartén con aceite y rubrieto, aceite de oliva, por supuesto. Un poquito. Debajo. A continuación, damas y caballeros, queremos que ustedes preparen una gran olla con agua y cuando salgan burbujas la ponemos a hervir y volcamos sobre ella un paquetito de punteos frescos. Tenemos punteos frescos. Gracias. ¡Feliz día, güey! Bueno, le vamos a ir añadiendo un poquito de guitarra rítmica. Lo preparamos todo en una gran bandeja, de hecho, y le incorporamos nuestro trombón. Y para finalizar, amigos y amigas, lo revolvemos todo bien y estorboreamos sobre la mezcla, la especie favorita de la puntería, que no es otra que la trompeta, maestro Albertoski. Amigos y amigas, este es nuestro truchador rubano. ¡Buen agremiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!